Atención a todos, el juez especialmente Salió la partida en la segunda válida, problemas para herramientas, prácticamente pierde todo chance Beriosoa queda a la velocidad, ya giralda, se ubica a dos cuerpos en el segundo puesto Mainline se acomoda en el tercero, Lady Virina en el cuarto, Doña Aura en el quinto Luego la llegó a Felicia, toca penúltima y fuera de carrera viene la llegó a herramienta Beriosoa, acá Doña Aura presionada por fuera, está presionando por la parte exterior La llegó a Doña Aura, viene a la lucha por el primer lugar En 23-3 los primeros 400 metros, Bericioa, acá y Doña Aura en lucha Giralda está tercera, pero Lady Virina trata de buscar la tercera colocación Y viene pasando, bueno está igualada allí con la llegó a Giralda Luego en el quinto, Mainline, el sexto Felicia, séptima toca, última herramienta Tratando de contactar al pelotón, cuando se aproximan ya a la última curva Entran a la recta final, Doña Aura dominando la carrera En 47-1 para 800 metros Está Bericioa acá, corriendo en el segundo puesto En el tercero, la llegó a Lady Virina y Giralda Comienza a avanzar por la parte de afuera, pero está bastante desconectada Dominando ahora por la parte de afuera la llegó a Lady Virina Contra la puntera, Lady Virina dominando Atropella a Giralda por la parte de afuera para el segundo Le ganó Lady Virina, Giralda en el segundo